Más información, se realiza hoy la séptima jornada educativa de modalidad adultos en nuestra ciudad y vamos a hablar de esto con la directora de la Escuela Primaria para Adultos, Marcela Ferraro, que ya está en línea. Marcela, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo estás, Andrea? Bien. Muy bien. Marcela, bueno, trabajando para esta actividad especial para lo que es la educación de adultos. Sí, desde hace años nosotros venimos en el marco de la Semana de Educación de Adultos, venimos haciendo la muestra donde vamos a hacer un poner los trabajos realizados durante todo el año y también vamos a explorar la modalidad de adultos que está compuesta por el CES 451, por el CES 452, la EPA, Escuela de Educación Primaria de Adultos y tenemos PINES, que está a cargo de la coordinadora señora Mercedes Gallardo. Bien. Contanos, ¿dónde y cuándo se va a realizar esta actividad? Bueno, esta actividad se va a realizar en el día de hoy en la Plaza de Ardor Rocha, dando apertura a las 18 y 30 horas, donde va a haber la exposición de los diferentes trabajos de los alumnos que realizan durante todo el año, qué proyectos se llevan a cabo, como el mosaiquismo, como el proyecto de borro mexicano, esos son proyectos abiertos a la comunidad que corresponden a la Escuela de Educación Primaria de Adultos, después participación del Parlamento del Juvenil, los alumnos que participaron en adultos de emprende, con diferentes proyectos, también van a ver que cada CES y cada CES va a haber hecho computadora, van a presentar todas las ofertas que tiene la modalidad, de qué manera pueden terminar, finalizar los estudios secundarios de los alumnos. Las inscripciones en primaria generalmente es abierta durante todo el CIS colectivo y tenemos distinto CEA en todo el distrito de Pehuajó. Así que tenemos en Pehuajó, en Madero, en Paso, en Balejazón, o sea que la posibilidad de terminar en la Escuela de Educación Primaria de Adultos es muy amplia. Marcela, ¿es mucha la gente que cursa habitualmente los estudios primarios en la EPA? Sí, nosotros tenemos muchos, son alrededor de 102 alumnos, pero lo que pasa es que nosotros estamos distribuidos en distintos sectores de la Ciudad de Pehuajó. Nosotros las ciudades no funcionan en la escuela, si bien la dirección está en la Escuela de Cerviento, nosotros tenemos a las noches y dos secciones, y después tenemos en distintas partes de la Ciudad de Pehuajó. Bien, esto es una modalidad que en adultos se utiliza mucho precisamente para acercar más la escuela, la oportunidad a las familias, para que no tengan que irse muy lejos de sus casas, para que también puedan respetar los horarios de trabajo. Claro, funciona turno tarde, funciona turno noche, donde las personas pueden dejar las niñas en la escuela y pueden concurrir hasta el lugar de la UNICEA para poder terminar la escuela. Y lo que nosotros necesitamos con esta muestra es darle identidad a la modalidad de adultos, que estamos presentes y que estamos insertas en nuestra ciudad, Pehuajó, ¿no? Bien, bueno. También vamos a contar con distintos eventos, va a estar la última tarea Vicente, que es profesora de campo, a la que se le da ahora. También tenemos a la Peña Gerser, que van a participar alumnos del 3452, y también tenemos el barrio de folclorada más para la Italia y Catarrobe. Bien, una actividad totalmente completa, con parte de esto que tiene que ver con artistas y cultura, y también con la muestra de trabajos y la promoción de la educación de adultos. Esa es la idea, promocionar y proyectar el año 2023. Marcela, te agradecemos muchísimo. Vamos a reiterar el lugar y el horario en que se realiza hoy esta jornada educativa. Gracias a la Arborrocha, 18 y 30 horas, y también van a contar con servicio de cantina, que me he olvidado decirlo. Bien. Bien. Muchísimas gracias, como siempre, y a disposición para seguir difundiendo todo lo que tiene que ver con la oferta educativa para adultos. Gracias, Andrea, y quedamos a disposición de ustedes. Que tengas buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, la directora de la Escuela Primaria de Adultos, Marcela Ferraro, hablándonos de esta séptima jornada educativa en la modalidad de adultos. Se muestran hoy en la Plaza Principal todos los trabajos, los proyectos que se trabajaron en cada una de las instituciones de adultos durante el año, y se promociona todo lo que tiene que ver con esa oferta educativa para 2023. Gracias. 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 Gracias.